bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar unos puntos que algunos youtubers han ido hablando en sus vídeos yo voy a probar un nuevo equipo que compré un micrófono ustedes me van a decir si se escucha o no se escucha mejor y voy a dividir el vídeo en 7 u 8 puntos así que los invito a que le den like si les gusta el contenido me dejen su opinión en la caja de comentarios y me pueden contactar directamente por facebook para cualquier duda muy muy buenos días todos los que me están escuchando hoy voy a hablar sobre unos temas aquí tengo una lista son 7 puntos que voy a tocar acerca de lo que está sucediendo en el juego el número uno es pixón y que mucha gente trata de decir que cómo es que yo tengo contacto con pixón y que aclaró yo no tengo contacto directo con pixón y pixón y que es una empresa es como decir la coca-cola yo lo que tengo contacto es con un community manager que es una persona encargada de manejar las redes sociales por medio de lo cual a través de esa persona yo he podido organizar torneos y ellos me han podido facilitar los premios esa es toda la conexión que yo tengo con la llamada empresa pixón inclusive ellos me han dicho que deje claro que yo no tengo nada que ver con pixón y el siguiente punto son los youtubers para mí ser youtuber es subir y hacer contenido relacionado a algún tema si hoy el tema es war robots puede ser que mañana me gustó este juego y haga contenido acerca de ese juego como lo está haciendo actualmente por colocar un ejemplo anakin no voy a criticar a ningún youtuber que no ha hecho alguna estrategia en contra de pixón y porque pienso que no es el trabajo de un youtuber ser youtuber no es hacer boicot no es sinónimo tu busca se buscas en google y te dice que ese youtuber es ser un influencer ser un influencer de algo de algo que te gusta si no te gusta simplemente tú cambias de juego tú cambias de contenido y siento a tu audiencia no le gusta el cambio bueno algunos se van algunas llegan pero mi postura personal es que ese youtuber no es hacer boicot en contra de ninguna empresa como obtuve el patrocinio con pixón y mucha gente sin ninguna razón se toma eso como si fuese algo negativo por en cambio en lo opuesto debería ser algo positivo ya que soy latino ya que lo que yo hago en mi caso particular es hacer torneos torneos para que la gente participe deje de jugar deje de quejarse de los pay to win compita y se gane alguno que otro premio y bueno sea algo distinto como yo pude alcanzar ese nivel de conexión con pixón y con los community managers fue a través de los diseños que yo hago quien no me conozca puede buscarme en facebook puede buscar pinceladas gráficas en google y va a conseguir que tengo casi que 100 diseños acerca del juego de esa forma fue que yo conseguí el patrocinio no fue haciendo vídeos simplemente que criticando el juego y es y es uno de los puntos que voy a tocar qué tipo de contenido haces tú o hace tu canal para que venga solamente a criticar el juego fíjense actualmente el juego tiene muchas cosas negativas también tienen muchas cosas positivas todo todo depende desde el punto de vista que lo veas yo pienso que si tú estás en una etapa de juego en un nivel de 6 a 8 el juego es perfecto no tienes preocupaciones lo malo es cuando te enfrascas en querer tener una cuenta de juego nivel mk212 y allí todo el problema de muchísima gente y allí el problema ser o no ser competitivo si yo creo que muchos quieren subir contenido yo no subo siempre contenido probando las armas trató de hacer guías también se para que la gente pues vea qué bot o qué arma funciona ejemplo actualmente el juego tiene las tulumbas tiene las las tridents tiene esas dos armas son letales y son totalmente gratuitas ya desde el nivel niveles bajos ya la puedes tener a nivel 8 o nivel 9 y ya hacen bastante daño entonces cuál es tu cuál es tu postura eres de las personas que solamente se queja de todo o eres de las personas que busca cómo dar solución cómo adaptarse y cómo disfrutar de un juego yo te invito a que disfrutes del juego no a que subas todo a nivel mk212 porque va a ser súper difícil va a ser estresante y va a ser agotador a dónde va el cambio es una pregunta que me han hecho bastante yo realmente no sé ni tengo idea a dónde van los cambios que está haciendo pick sonic si yo no si yo no tuviese el patrocinio que tengo yo estuviese jugando con una cuenta máximo nivel 10 como lo estaba haciendo y como yo estaba disfrutando el juego no era liga campeón era liga experto como debería ser y estaría en verdad que disfrutando del juego actualmente tengo todo a nivel mk212 algunas cosas las subo yo algunas cosas me las dan y yo les puedo decir que a veces el juego se vuelve súper súper estresante más que todo con todo esto de las de las batallas de los clanes que que clan es mejor que que clan no es mejor etc etc entonces hacia dónde va el juego yo pienso que todos estos cambios son en el fondo positivo vienen cosas nuevas el juego no se va a volver siempre lo mismo lo único que lo único que pienso es que los cambios están viniendo con demasiada rapidez y a veces no da chance de uno como que adaptarse ya estoy viendo y no lo he probado lo del test server lo de los módulos me parece que son demasiados cambios son cosas que el juego quizás no necesitan no necesita en este momento y allí pienso que youtubers pequeños como canales como los míos no van a ser escuchados y menos si hablas español entonces yo que yo que puedo optar o que puedo hacer puedo subir contenido relacionado a estos cambios para que la gente que juega sepa de que van esos cambios doy mi opinión doy más o menos lo bueno y lo malo y hasta allí puedo llegar entonces hacia dónde va el juego el juego va hacia muchos cambios pero realmente pixonic no me advierte hacia dónde van los cambios el tema del pay to win y el free to play pay to win los que gastan dinero y free to play los que no gastan en verdad en verdad pienso que este tema es un tema ya gastado todo juego necesita gente que gaste dinero y todo juego necesita gente que juegue simplemente porque le apasiona el juego entonces caer en esto que si el pay to win es malo que si el pay to win lo que hace es dañar el juego es caer en bobadas esas bobadas esas bobadas se las dejo a otro tipo de canales que manejan otro tipo de contenido cuál es mi opinión personal es la que acabo de decir pay to win y free to play ambos son importantes en la jugabilidad del juego en lo personal pienso que mi canal poco a poco va a ir incluyendo otros juegos ya he ido contactando otros juegos les he ido vendiendo para que tengan más o menos una idea les he elegido vendiendo la idea de que pues manejo juegos de android he ido tocando puertas así como dice con pixonic lo he venido haciendo ella he recibido respuesta de unos protos juegos pero allí poco a poco les voy a ir avisando el último punto que es un punto importante es los torneos con guard robots voy a hacer más torneos los torneos van a ser de mínimo 8 equipos máximo 32 es sigan si ganaste en un torneo hoy en el próximo torneo no vas a poder participar tienes que tener mínimo un torneo de aguante y luego si vuelves a participar para que todo el mundo pueda ir ganando y ganando y ganando en este momento voy a hacer torneos para europa y asia así que bueno hacia allá voy si vives en europa y vives en asia por allí voy a hacer torneos